Buenas a todos, ¿cómo están? En este video queremos presentarle nuestro conector blindado categoría 5E con pin de tierra, modelo TC-GND. Este conector está hecho específicamente para utilizarse con nuestro Touch Cable de Ubiquiti categoría 5E blindado. Si podemos observar aquí, este conector está totalmente soldado, ya se acabaron las soldaduras en nuestras implementaciones y además de todo esto nos va a permitir proteger nuestros equipos de descargas electrostáticas y a la vez proteger el hardware de nuestro equipo a través de la conexión Ethernet. Vamos a mostrarle lo que es el cable de Ubiquiti categoría 5E blindado, miren el pin de tierra aquí, hechos específicamente para trabajar en conjunto. Dígale adiós a las quemaduras por descargas electrostáticas disponibles en Anderson Comercio.